muy buenas hemos vuelto a The Bookwalker y vamos a continuar esta aventura donde nos quedamos quitándole las pilas al robot y buscando el martillo de Thor que acabamos de entrar en este libro pero también acabamos de entrar en las industrias estas extrañas que encontramos en la nieve en la fábrica estamos en el patio de la fábrica así que vamos a continuar a ver qué nos encontramos a ver qué me dice este Roderick miremos por ahí hay que encontrar la entrada a la fábrica seguramente es donde esté el martillo pero ya ha pasado aquí a alguien no le gustan nada los robots déjame adivinar esa era la puerta que llevaba el martillo supongo tendremos que buscar la puerta de atrás vale porque porque está mega destruida no robot dañado el martillo ese no lo podemos llevar ves a un robot en la nieve que no se mueve con un hacha enterrada en la cabeza crees que ya me entiendes lanzar una piedra acercarte a mirar conforme te acercas ves que el hacha está muy enterrada en la cabeza del robot tanto que llegó hasta el cuerpo madre de dios este no tiene batería y nos habría venido de perlas parece que todo en este libro funciona con ellas parece que alguien le puso mucho empeño miras la placa que tiene el robot en la nuca este se llama fruit si encuentras otra batería podríamos despertar a este puede que nos cuente algo interesante tiene que haber batería por aquí vale no puedo quitarle el martillo no habría molado los robots están destruidos por completo no se pueden arreglar herramientas y basura como me gusta llevarme basura examinas la placa metal en la nuca del robot este era uir ulr ya no se puede hacer nada por ulr no pero parece que hay algo dentro abrir el compartimiento del robot del robot abres el compartimiento y dentro hay una batería encendida que funciona con la energía de la reserva otra batería perfecto pues ahora vamos a encender a a fruit se llamaba por ahí nos podemos ir aquí piezas de palanca este nada este nada por ahí nos podemos ir y por esta puerta nada escombros la entrada a la central eléctrica está bloqueada vale bueno pues vamos a ver a ti el robot está sentado sin moverse tiene un hacha enterrada insertar una batería no sé por qué pero hay algo que me pone nervioso insertas la batería en el compartimiento 95% de acierto iniciando protocolo de contraataque el robot se gira hacia ti abre y cierra las manos en tono amenazante vaya parece que el hacha lo dañó de lo lindo ten cuidado imitar a un robot usar tinta recordar el nombre del robot usamos tinta puede que salga mal o le decimos quién es lanzas los brazos hacia adelante y de tus dedos sale una gota de tinta acaba en los sensores del robot aunque parece que funciona porque sus sensores ya estaban dañados antes de tu pequeño truco creo que le da igual el humano ha atacado iniciando contraataque va a atacar dios pues tiene poca vida el colega sabes bueno vamos a meter un ataque a ver qué pasa le quitamos dos va a hacer un golpe fuerte quizá uso el escudo me bloqueo dos vale creo que no me ha quitado vida o sea que bien le meto otro ataque vale electrolizar creo que esto antes no me ha hecho daño así que voy a hacer voy a hacer la extracción vale y ahora va a golpear pero yo lo debería reventar qué lástima el robot se cae como un peso muerto en la nieve reparaciones urgentes necesarias por suerte la batería ha sobrevivido la pelea le quitas con cuidado del cuerpo lo siento Thrut yo quería ser tu amigo vale pues vamos a ir por la derecha en vez de ir por la izquierda a ver nos encontramos yo quería ser amigo de Thrut caja papeles basura papeles basura papeles basura hay una caja de la fábrica sobresaliendo de la nieve quitar la nieve con las manos quitar la nieve con una pala marcharse no espérate que vamos a fabricarnos una palita no no hay pala puedo hacer una palanca pero yo tengo palanca ahora mismo o la he perdido no estoy sin vale pues entonces vamos a hacer una palanca y me falta una ganzúa, alicates y botella de tinta ves un panel con tres compartimientos para batería tres a ver si lo adivino esto es la puerta de atrás de la fábrica ¿verdad? eso es y entiendo que este panel baja esta zona de la central ves un panel con tres compartimientos para baterías pone taller más puerta de atrás poner la batería en el compartimiento de arriba en el del medio y en el de abajo marcharse hasta que no tenga las tres no me sale a cuenta ahora hay un gran coche enterrado en la nieve justo debajo tiene un charco azul pobre de la persona que se encargue de arreglar esto menos mal que no lo necesitamos no hables muy alto venga hombre mira allí acabo de encontrar en el libro que hay un robot y un robot significa una batería más por supuesto hasta alguien poco experimentado sabe que este coche no se va a mover y menos con esa fuga de líquido azul ¿alguna idea? a ver por el libro dice que le han disparado una de las válvulas de transmisión ¿te sirve o...? pues... que... esa cosa... te hace el silencio la jaula de Roderick vibra de forma impaciente contra tu pecho mira no lo sé pues toca meterse debajo del coche y averiguarlo te vas a ensuciar el abrigo pero aceptas con resignación que es lo que hay te tumbas boca arriba con un quejido y te arrastras los pies por debajo del coche el agujero tendría que estar por aquí ves al menos una docena de tubos gordos cubiertos de una capa de suciedad y aceite veo un montón de tubos genial, pues palpa a ver cual tiene el disparo ¿lo dices en serio? tardaremos... ah, hay algo... hay algo aquí... joder ah, hay algo aquí escrito hay una frase escrita de forma torpe en los bajos del coche encárgate tú de tus mierdas, Thor que atrevido y muy agresivo para ser un robot fue una mano humana aquí pone Tialfi bueno, ¿y qué hacemos con el coche? le pregunta a un vecino ¿tu vecino tendrá un kit de mecánico? te llevas bien con él, ¿no? ¿va en serio eso? mi vecino no tiene coche porque es absurdo tener uno donde vivo puedes ir andando a todos lados vale, miraré en el libro hay un coche por fuerza hay un coche, por fuerza tiene que haber uno de momento no voy a usar tinta me ha dicho que había un robot por ahí pero no puedo pasar por ahí tampoco vamos a continuar no, no puedo continuar por ahí tampoco hay un robot pero ¿dónde me decía que estaba el robot? quizá estaba dentro del coche y lo he leído mal antes iba a preguntarle a un vecino vamos a mirar el otro lado buah caja necesitaremos la pala hay una caja enterrada a cal y canto en la nieve vale, reventar la tapa enganchas la palanca en la tapa y rompes el candado usa 20 objetos en las conversaciones manda un logro vale, cogemos herramientas y papeles quemados qué útil gracias robot cubierto de nieve el paisaje nevado y pristino se ve interrumpido por dos piernas metálicas saliendo de un banco de nieve otro robot eso significa que es otra batería que no nos vendría nada mal pero hazlo rápido sin preguntas ni nombres vale, algo rápido frío y sin sentimientos eso es te acercas al robot y empiezas a quitar nieve o al menos la intentas la nieve se resiste y tus manos comienzan a congelarse la nieve está congelada necesito una pala ¿vas a volver a preguntarle a tu vecino? mira a ese alrededor nadie a la vista no hay nadie a quien preguntar yo te espero aquí me daré prisa vale, pues tengo que ir a por una pala y este panel la etiqueta del panel pone almacén tiene dos compartimientos para insertar baterías un poco más abajo poner la batería en arriba abajo vale, son dos no sé cuántas tengo ahora tengo una, ¿no? en el almacén quizá haya cosas interesantes bueno, vamos a buscar una pala pero mi vecino me va a mandar a la mierda porque no le he devuelto el mazo bueno, a lo mejor se lo he devuelto en el en el stand-by ese de que estaba dormiendo durante 15 días vecino, hola ¿quién es? yo otra vez ¿quién? habla más alto ¿en quién? su vecino ah, tú tienes mi mazo ¿qué le ha pasado al vecino de abajo? tiene una pala para la nieve ¿qué le ha pasado al vecino de abajo? que es el vecino de abajo ¿a quién? al de abajo anoche escuché sonidos extraños ¿abajo? no conozco a nadie del piso de abajo lleva como un siglo inhabitado ¿tiene una pala? perdón por molestarle ¿tiene una pala para la nieve? ¿para la nieve? estamos en verano ¿y mi mazo? creo que está roto, perdón ¿le he roto el mazo? se lo devolveré pronto ese clavo me lo está poniendo difícil pero es que ahora necesito una pala maldito seas hay una pala en el almacén de abajo cógela tú vale, gracias pero que sepas que quiero mi mazo esta semana se lo devuelvo, lo prometo escuchas como se aleja de la puerta llevo 15 días con el mazo y no puedo y tengo un clavo ahí que se resiste no tiene ningún sentido ¿y lo del vecino de abajo? ah, vale, es verdad que aquí se escucharon ruidos anda ¿entiendes por qué no podemos dormir? hostia, que turbio ¿entiendes por qué no podemos dormir? ¿quién es este nosotros? que turbio por el amor de Dios me ha puesto la piel de gallina bueno, a ver una pala cerrado necesito una llave aquí hay una pala perfecta bueno, la verdad es que no está muy fina pero me da un poco igual vale, pues volvemos y cierra la puerta porque no me fío de nadie de este edificio tío aquí sigo sin poder entrar ¿verdad? vale, vamos a usar la pala precipicio venga, va mostrar la pala blandes la pala como si fuera una espada venga, empieza antes de que se ponga a nevar la pala se hunde bien en la nieve vas con buen ritmo el robot al que rescatas parece dormido solo escuchas que emite un ruido sordo escúchala atentamente en cuanto termine de trabajar voy a jugar estoy seguro al 15% de que puedo hacer el muñeco de nieve perfecto Magni se va a morir de envidia dice para sí mismo sacar la batería tumbas al robot boca abajo el compartimiento de la batería es igual al del resto pero no quiero irme a dormir quiero jugar arrancamos la tapa sacas la batería y te vas quiero hacer un... te guardas la batería en el bolsillo madre mía, que crueldad vale, vamos a ir primero al almacén porque como tengo unas dos baterías yo creo que puedo bajar coger y subir vale toma ya y por qué no puede quedarse esto arriba directamente tengo la pala para cuando tengas que desenterrar algo entiendo que aquí será coger cosas e irme este panel necesita una batería podéis parar ya vale señor robot ¿tiene usted una batería? en una esquina de la habitación ves a un robot inmóvil cubierto con una capa de escarcha no hay nada en el compartimiento de la batería anda, mira tiene algo en la mano la única mano intacta del robot tiene un trozo de papel abres los dedos metálicos y coges el papel ¿es un mapa? muestra una parte de la fábrica hay hasta una X hemos encontrado un mapa del tesoro ¿qué tipos de tesoros pueden tener los robots? te metes el papel en el bolsillo supongo que aquí no hay nada caja de herramientas miras la caja de herramientas pues claro cerrado estoy hasta la mismísima coronilla de todo esto siempre cerrado se acabó ¿qué pasa? en fin no, no pienso irme a buscar ganzúas por ahí estoy cansado depositas una gota de tinta en la cerradura pero si le he dicho que no las esposas emiten un frío que te quema no estás abusando un poco con tanta tinta no es peligroso hacer y deshacer a tu antojo el libro de otra persona pero ¿qué ha sido eso? no esperaba que una simple gota de tinta causara tanto revuelo te miras las manos te estás jugando el rechazo como sigas así ha sido una coincidencia seguro te encoges de hombros abres la caja de herramientas y coges un kit de reparaciones por cierto coges la caja de la mesa y la dejas a un lado es una mesa muy estable seguro que podemos crear algo útil necesito piezas de metal para crear ganzúas podemos fundir, ¿no? para conseguir tinta vale, pero aquí no hacemos nada hasta que no tenga como mínimo una pila para ir probando aquí me sirve de poco así que nos vamos a llevar estas pilas no puedes parece que el mecanismo ha bloqueado está unido a la posición de la palanca ah, vale qué susto vale, tengo las dos, ¿verdad? vale, y aquí que tengo un mapa una foto antigua de una parte de la fábrica hay un banco de nieve marcado con una X ah, y mira estoy viendo la foto hay como un panel vale, ya sé dónde es, creo y tengo la pala sabes más o menos cómo usar la mitad caja de herramientas dos robots están examinando al que tiene el hacha en la cabeza analizando incidente mi veredicto asesinado de forma desleal con un hacha afirmativo hay que encontrar al culpable y castigarle debidamente los robots se giran perdón pero sabéis qué ha pasado aquí yo solo pasaba por aquí ah, eso sí, le partí la cabeza con el hacha buscándome amigos yo solo pasaba por aquí analizando probabilidad de que el humano mienta 54% analizando probabilidad de que el humano mienta 32% me cae mejor el del que no tiene la marca azul puedes pasar gracias no puedo hacer verme vuestro amigo no sé de qué me hablas ven a verme si te acuerdas de algo vale los robots estos chaval vale entonces si miramos eso ah no no es aquí eh bueno quizá es aquí pero cuando levantemos la palanca que se levantará todo está está justo debajo del coche creo bueno de todos modos esto ya podemos usarlo quitar la nieve con una pala empiezas a a palear empiezas a palear y a quitar trozos de hielo y pronto liberas la caja vale piezas de metal y monedas y con esto podemos hacer las ganzúas no nos hace falta una aún así creo que me interesan más los alicates porque las ganzúas ya he abierto la caja aquella te quedas al lado del coche roto pero empiezas a congelarte usar el kit de mecánico la confianza se apodera de ti ahora que tienes un kit de mecánico tengo un kit de herramientas no de mecánico mancharse esas manos se tienen en fin tenía algo que palpar tenía que palpar los tubos o algo así una hora más tarde fue mucho más sencillo de lo que creías ha sido horrible espero no tener que acercarme a otro bicho de estos jamás pero al menos has aprendido algo ¿y qué he aprendido? ah entrar dentro del todoterreno hay dos robots apagados en el asiento examinar los robots tumbas a uno de los robots para comprobar el compartimiento de la batería pero está vacío descubres un cable que va del robot al panel del control del coche una caja con trapos ya puedo hacer los alicates antes eran unas telas que conformaban ropas increíbles ahora te secas las manos lo siento me ha pillado desprevenido examinas el panel del control del coche tiene una pequeña capa de escarcha oye ¿sabes conducir? eh pues recuerdas el accidente con el alquimista Roderick piensa que lo hiciste a drede y tenías un plan ah vale o sea que no sé conducir examinar la guantera intentar arrancar el coche abrir la tapa del puerto de carga examinar la guantera hay un pequeño cuadernillo en la guantera instrucciones para el vehículo todoterreno militar dans grisnir militar miras la portada con detenimiento descubres un pequeño logotipo y una frase bajo el título aprobado para su uso para el ministro de defensa Tyr Wodansson esto de juguete tiene poco será mejor no plantarle las manzanas encima las manzanas no las manazas anda hay un sello en la parte de atrás retirado del servicio parece que ahora tiene otros usos uff pero hay que tener cuidado no vaya a ser que siga activo el lanzacohetes abrir la tapa del puerto de carga ves dos compartimientos de baterías normales bajo la tapa en el panel de control del coche apagado no podrás hacer nada sin las baterías vale podría encenderlo ya alejarse del panel quizá tengo que mover el quizá debo mover el vehículo por lo que os estoy diciendo porque aquí cuantas aquí tengo tres vale pues vamos a mover el coche yo creo que el el tesoro ese está aquí debajo del coche poner la batería en el izquierdo necesitamos otra poner la batería en el derecho el panel se enciende funciona escuchas un chirrido perforante que proviene de la parte trasera de tu coche hostia los robots pero que hola hola si quienes sois vosotros yo me llamo moody 2 yo moody 3 son clones del robot que estaba colgado del árbol eso o thor no tiene imaginación para los nombres robots nos vamos a dar un paseo no lo permitiremos no lo permitiremos indique por qué quiere usar el coche indidididí que el por qué estoy buscando un robot hay un mercadillo cerca y quiero ver qué hay oh estoy buscando un robot y de qué robot se trata qué 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 robot no sé su nombre moody noody algo por el estilo autorización denegada denegada cuenta atrás para la eliminación joder los robots del intruso si éramos amigos eliminación 10 9 ey que he dicho que ayudaría a un robot 7 6 thor quiere que vaya a verle thor tototor si me llamo mientras miras de reojo a roderick en busca de ayuda me llamo y me y me llamo y me dijo ah me llamó que troll me llamó y me dijo que viniera a verle puedo llevarme su coche claro estamos obligados a acatar las órdenes de thor a atacatar bueno pues ya me voy yendo te giras para coger el volante esperando que los robots te interrumpan buen viaje mi viaje el panel empieza a emitir brillantes seguir las huellas del otro vehículo me tengo que ir vámonos va te sientas frente al volante no has dicho que no sabes no has di no has dicho que no sabes conducir siempre es un buen momento para aprender arrancar hemos llegado ni idea llevamos media hora conduciendo solo sigo la carretera como leche sé cuánto hemos recorrido en fin entreténme un rato anda cuéntame algo yo sigue sin recordar nada algo recuerdo vivir en una calle concurrida que poca ayuda necesito algo más específico me ayudará mucho saber un nombre ¿por qué necesitas más detalles? porque en cuanto acabemos estos trabajos buscaré tu libro ¿podrás? no será tarea fácil pero lo intentaré en fin tengo que agradecerte de alguna forma todo lo que me estás ayudando en cuanto recupere mis poderes te de imparable cuidado esquivas por los pelos un bloque de hielo uf por poco cuéntame más sobre los libros que escribes pues ¿también había corporaciones malvadas o centrales eléctricas y robots? no yo no me centro tanto en describir los lugares para mí lo importante son los personajes mi objetivo como escritor es crear unos personajes que se sientan reales con vida ah ya entiendo ¿el qué? que los personajes escritos por otras personas están vacíos y no tienen alma ¿no? por eso te es tan fácil hacerles dentro no es cierto no del todo no los odio es que veo su falta de profundidad no son nada creíbles ¿profundidad? en una conversación te das cuenta muy rápido si un personaje es capaz de pensar por sí mismo o de si solo se limitan a recitar las líneas escritas ¿y qué hago yo? a ti te creó uno de los autores originales creo y yo ahí no opino no quedan muchas obras escritas por los autores originales por lo que hay muchas posibilidades de encontrarte no entiendo ¿qué es un autor original? vivieron muchísimo antes de que nosotros naciéramos y crearon las mejores historias que se conocen unos magos de las letras escuché que no podían saltar a los libros así que ni idea de cómo consiguieron crearlo todo ah o sea que de normal la gente puede entrar en los libros para vivirlos pero ninguno siguió escribiendo tras la guerra no sé por qué ahora tenemos una nueva generación de escritores que solo reescriben o escriben refritos calla creo que hemos llegado ¿ves ese coche? sí ve frenando y supiera cómo mierda ¿otra vez se va a estampar? los robots hablan entre ellos sin prestarte atención ¿cómo es que todos pueden salir menos nosotros? ¿por qué? pues eso es lo que me pregunto ¿por qué? pues eso es lo que me pregunto ¿pero qué leches pasa en este sitio? será mejor no molestarles es el panel de control del coche apagado ¿vale? y estos están despiertos aún sí qué raro hay otro robot ahí antes de ir a hablar con él ah está haciendo un muñeco alguien quería hacer un muñeco de nieve ah este debe ser el del otro lado que decía que tendrá envidia no sé quién delante del coche congelado ves una caja con un cable de acero a su alrededor usar la palanca para abrir la caja pasaste el cable y metes la palanca en el lado derecho abres la caja de un golpe herramientas y piezas de metal no puedo abrir la puerta del coche por suerte yo ya tengo uno aquí está el robot alza la mano y te saluda se le cae un trozo de nieve de la junta del hombro saludar mueves la mano un par de veces y el robot parpadea hola humano la fuga en el suministro de agua ya se ha arreglado volveré a la central eléctrica pronto pero antes tengo que hacer algo es un muñeco de nieve algo raro hecho con dos bolas grandes una tercera hasta los pies del robot es un muñeco de nieve terminado al 73% es mi récord personal sacar la batería a un laborecillo preguntar por las tuberías por qué estabas aislando las tuberías y no hay nada que pase por ellas no las estaba aislando estaba arreglando una fuga acabaré descubriendo que apagó el sistema de calefacción creo que es porque la central eléctrica cerró la fuga no tiene nada que ver con eso calculando sarcasmo lo digo en serio calculando la probabilidad tumorística que lo digo en serio la cerraron tras la muerte de Thor calculando la probabilidad de locura u otras anomalías me rindo ya tú con tus tuberías saminar al robot parece una copia perfecta de Moody el robot que cuelga del árbol la única diferencia es que en la placa de la espalda pone Magni ese es lo siento amigo el robot asiente y sigue montando su muñeco se agacha de forma rara y empuja la bola de nieve sujetándola con sus brazos robóticos para que no se desmonte hazlo rápido la mano te tiembla mientras la posa sobre el compartimiento de la batería del robot y la abres le dejamos que termine primero el muñeco de nieve pones una mano en la batería del robot y la arrancas el robot se frena con los brazos extendidos hacia la cabeza del muñeco pensando que podría haberlo terminado antes de apagarse para siempre dejar que termine el muñeco rodeas al robot mientras haces una bola de nieve la nieve tiene buen tacto y se apelmaza bien solo tardas 5 minutos en crear una cabeza más o menos redonda tras asegurarla en la parte de arriba usas los dedos para crearle los ojos la nariz y ponerle una sonrisa pues sí que es un muñeco de nieve perfecto al 73% que cabrón y tanto palpas la batería de tu bolsillo pobre herramientas las herramientas de un robot cógelas tío ya está he venido hasta aquí con el coche solo para cogerle la batería a este buen robot pues tiene toda la pinta pues nada volvemos espero que estos no hayan visto lo que he hecho poner la batería poner la derecha volver a la fábrica bueno pues ya podemos volver quien eres eres otra vez que acabáis de verme me llamo Etienne nos traje aquí porque lo quiso Thor ¿os acordáis? autorización aceptada aceptada que incordio de robots anda un botón de conducción automática ¿un qué? conducción automática puede para que el coche vaya solo no necesito tocar el volante pues que buena noticia me voy a dormir un rato oye pero what the fuck esperaba que me hablases de los autores originales eh Etienne y me duermo se ha quedado frito sacar las baterías pues me lo he inventado lo del bueno ahora lo veremos a ver aquí puedo fabricar alicates o algo puedo hacer los alicates voy a crearlos la ganzuar confiaremos en que no los necesite poner en el de arriba poner en el del medio y en el de abajo vale y vamos a volver a mirar esto no quizá no es este sitio ah espérate a lo mejor es en a lo mejor es fuera uy los robots de aquí se han ido si puede ser que sea aquí foto en apuros vuelves a mirar el mapa estás justo en el lugar marcado con la X pero aquí no hay nada si es un tesoro enterrado tendrás que desenterrar o lumbreras comienzas a cavar la capa de nieve desaparece pero pero te cuesta más romper la tierra congelada de lo que pensabas una eternidad después la pala golpea algo de metal bingo sacas una pequeña caja congelada de la tierra venga ábrela monedas setas y ceras tiza monedas y un champiñón encuentro el tesoro secreto del robot parece que lo ha escondido un niño hasta los robots tendrán las cosas a las que le tengan cariño no te falta razón venga aquí ya no tenemos nada vayamos vaya con el tesoro de las narices pues vaya lo único útil que he cogido son ceras los niños felices y los constructores tristes la usan para el mismo fin darle color a la vida bueno al menos hemos sacado el logro veamos la fábrica aunque espérate porque tengo tres pilas podría ir a mirar lo del almacén este es el panel de control del puente o lo era el panel tiene un número de serie Tialfi 28 este es el del coche al panel le sale un humo un tanto sospechoso de momento no vamos a activar nada tiene tiene pinta de que este panel va con cinta transportadora también necesita baterías no lo creo tiene luces que pasaría si pulso algo el panel comienza a emitir sonidos una caja de cartón normal y corriente con el logo de Thor en un lateral hay una pegatina en un lado que dice arcón F734 objetos personales hay una manzana con pinta pocha y una nota que dice Rovka disfruta de tu turno creo que has encontrado el almuerzo de alguien ya no la necesitan y ahora que volvamos al panel y veamos que otras cosas podemos pedir a la cinta los botones que estabas tocando a lo loco resulta que son una combinación de letras y números ves a su derecha un cuadernillo llamado instrucciones de funcionamiento parecen las instrucciones para operar la cinta transportadora en la parte trasera del cuadernillo se puede observar un logo de dos símbolos y la frase B fabricado por el grupo Cindy y Brock podemos usarlo para algo útil el panel empieza a emitir luces brillantes de colores abrir las instrucciones son las instrucciones información general a tener en cuenta cada objetivo está indexado en un formato de cuatro dígitos XX es el número del almacén y es la fila XX es el número del almacén y es la fila y Z es el arcón ah vale Y es la fila y Z es el arcón vale voy a tener que ir al almacén para algo índice de kit de reparaciones Sutung E 6 4 es la fila y 4 es el arcón Modgut Ropscab hay un montón Tialfi 28 D416 creo que es el que tengo que memorizar vale pues vamos a probar D416 introducir un código D416 continuar la cinta transportada se mueve y se ve una caja una caja de cartón normal y corriente con el logo de Thor en un lateral hay una pegatina acá al lado que dice Arcon D416 materiales educativos un momento ¿por qué pone materiales educativos y no un kit de mecánico? y yo que sé ábrela a ver ¿por qué un kit de mecánico? la caja está llena de folletos informativos sobre cómo tratar a los robots en el trabajo un momento no hemos pedido esto ¿y lo nuestro? ni idea mira en el catálogo quizás cambiaron algunas cosas poner la caja a un lado pues no lo sé pues vamos a probar otro yo que sé A7 A763 A763 una caja de cartón normal y corriente con el logo de Thor en un lateral examinar hay una pegatina en un lado que pone tal materiales de construcción la caja está llena de tuercas y tornillos de todos los tamaños sabidos y por haber pero idea ¿y para qué es esto? ni yo poner la caja a un lado ahí pera no lo he mirado B325 vale abrí las instrucciones kit vale he puesto el Tialfi y el Hiroconin vamos a probar el Roskva Baterías Baterías anda otra batería toma parece que está que dentro de la central no se usa no la necesitaremos bueno yo la cojo por si las moscas te encoges de hombro pero sigue sin ser lo que necesitamos vale abrir las instrucciones catálogo de kit de reparaciones leer nota mod mod m124 quizá tengo que ir al almacén con las baterías a objetos personales la caja está llena de anotaciones y libretas cero idea de para qué es esto ni yo es el mismo texto de antes vale a ver me falta solo uno ¿no? E644 una caja de cartón caminar kit de reparaciones esto es lo que buscábamos te encuentras un kit de mecánico un momento este no es el panel correcto ¿a qué te refieres? el panel tenía un nombre escrito y no coinciden comprueba de nuevo la etiqueta del panel y pide el maletín adecuado no lo he entendido vale voy a pedir Tialfi28 D416 otra vez D416 D416 esto es un puzzle que no me estoy entendiendo mucho ya has pedido esa caja ¿no te acuerdas? ah sí ah los cambios son al tener en cuenta los índices se han vuelto a mezclar en el último envío y algunos materiales están en almacenes distintos los cambios son M1 E6 D4 B3 y A7 F7 no lo entiendo no lo entiendo vale a ver catálogo del kit eso no lo había leído Tialfi es D4 o E6 entonces E6 es D4 es B3 vale B3 entonces tengo que hacer un B3 B3 1 6 vale B3 1 6 B3 1 6 B3 B3 1 6 kit de reparaciones te encuentras un kit de reparaciones para reparar el Tialfi 28 que suerte perfecto ahora solo tenemos que resolver lo del puente pero no lo estoy entendiendo para qué quiero repararlo arreglar el panel nadie arregla este panel en el libro solo lo rompen no encuentro nada más no puede estar tan mal abres el panel y te pones a toquetear 20 minutos más tarde estás casi seguro de que lo has hecho todo bien tocas el interruptor y algo empieza a emitir un zumbido funciona comparado con arreglar el coche esto fue un paseo vale podríamos acceder aquí o podría irme al almacén que creo que es lo que voy a hacer en un momento voy a saltar al almacén y voy a mirar el ahora en teoría tengo dos dos pilas de más valdrá la pena lo que he hecho a ver ah bueno para coger cosas bueno ni tan mal no hay una caja con una cerradura en la estantería necesito hacer las ganzúas pero no voy a poder ¿verdad? con esto puedo hacerlo de la tinta el panel está roto y la batería no lo va a arreglar va necesito las ganzúas y yo voy y hago los alicates tío que ya no los necesitaba vale pues nada si consigo piezas de metal para hacer ganzúas ya vendré aquí vale pues vamos a mirar y no sé que habrán hecho los robots esos del fuera que han desaparecido supongo que me tocará combate en algún momento vaya maldita sea nos vamos a chicharrar me pregunto si quien mató a los robots también ha provocado esto no es tiempo de preguntarse nada que el edificio va a derrumbarse adiós tengo que despejar el camino primero lol y tiro las vigas abajo ese es despacho de Thor puerta del taller por algún motivo no voy por orden voy forzando el juego hola hay algunos hombres intentan abrir la puerta pero no les va bien el resto está al lado visiblemente cansados observar en silencio no habremos ejecutado el plan a la perfección hasta que no nos hayamos asegurado de destruir la central por completo tiene que haber algo muy importante o nos habrían molestado tanto en esconderlo se giran unos 10 hombres enfadados que pasa ahora pero no parece un robot insinúa entrecerrando los ojos eh tú también eres del pueblo no vas a ayudarnos a quemar una vez todas vas a ayudarnos a quemar de una vez por todas la central no entonces aquí has venido no les voy a decir la verdad no me ha enviado vuestro jefe dice que paráis esto de una vez pues lárgate por donde has venido aquí mando yo y no recuerdo haber dicho eso nunca corrige mientras mueve la antorcha que tiene en la mano sí contar la verdad mira solo quiero el martillo los hombres se miran entre sí qué martillo lo que intentáis destruir no el martillo de Thor es el que está tras la puerta que intentáis abrir ah así que es el martillo lo que emite esos sonidos tiene sentido lo ves te lo dije susurra calla no te necesitamos ya nos apañamos nosotros con el martillo lárgate se vuelve a la puerta y no se te ocurra volver a mentirnos no necesito el martillo y lo tendré escucha amigo o quien seas tras esa máscara te señala con el dedo nosotros somos 10 buena suerte creyendo que vas a poder con todos y ahora qué intentar convencerlos intentar convencerlos de nuevo a ver explícame qué pasa y puede que lleguemos a un acuerdo nos apañamos nosotros solos te da la espalda un poco de ayuda no nos vendría mal jefe la puerta no cede el jefe pone los ojos en blanco no hay nada que explicar esta mierda de aquí señala la puerta provocó una avalancha que enterró a todo el pueblo así y no lo permitiremos así que hemos cogido el toro por los cuernos operación apagón apagón grita el resto de la muchedumbre solo que con menos entusiasmo y coordinación que antes lo reducir que antes lo reduciremos todo a cenizas no quedará nada en pie bien dicho piensa te das toquecitos en la sien con el dedo escoge tus palabras con cuidado no parece que les quede mucha paciencia no, no voy a mentirles ofrecer un contrato hagamos un trato la muchedumbre te ignora os abriré la puerta si dejáis que me lleve el martillo le susurra algo a su jefe su jefe contesta también susurrando ¿a qué te refieres con llevarte el martillo? ¿te lo vas a llevar a otra fábrica y no nos vas a dejar otra opción que reducir las cenizas? me lo llevaré fuera del país ¿y a dónde te lo vas a llevar? dime qué país es este rápido susurras un momento un segundo veo Helheim y Asgard y también Midgard hostia voy a decir Asgard soy de Asgard me lo llevaré allí ¿pasa algo? ni idea ah eres uno de esos tipos pijos gracias por honrarnos con vuestra presencia ¿su señor ha querido ver cómo le va al pueblacho? no soy todavía no se ha cansado de aprovecharse de nuestro dolor es que no doy una nuestra sangre ni de nuestro sudor a por él muchachos a por el Asgardiano pero ¿qué pasa? no lo sé la muchedumbre se abalanza sobre ti como una manada de lobos hambrientos mira Roderick aquí tienes el ejemplo perfecto de personajes mal escritos son incapaces de estudiar la situación y darle la vuelta te apuesto lo que quieras que el libro solo los define como una multitud enfurecida o quizás es que no eres nada convincente sí, seguro que es eso la multitud te ha rodeado a la porra del pacifismo madre mía ¿me tengo que pegar con ellos? estoy jodido vale, este me va a pegar y ya no me pega no sé vale, estos los aturdo estoy fastidiadito ha fallado vale, eso no me lo esperaba que fallara vale solo me quitan uno de daño perfecto vale mato a este vale tengo que comerme manzana ay estoy jodidillo tengo que extraer porque no tengo nada pues extraigo de este para quitármelo de encima ostras vale está inactivo no me debería preocupar vale voy a matar a este vale a estos los tengo que aturdir vale ¿y de qué me sirve aturdirlos? escudo pero estoy muy fastidiado me como la manzana y extraigo de este para matarlo ha fallado corte pero a ese no lo mato pero a este sí fuera y espero que falle ha fallado no puedo curarme más o sea que inactivo inactivo tengo tengo que rezar que caiga o sea que falle quiero decir vale ha fallado pero el golpe fuerte no me lo sobrevivo 2 fallo y fallo inactivo 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 perfecto pues entonces corte a este y rezar otra vez con el escudo fallo 1 vale perfecto corte me cargo a este boah pero ahora he ignorado ese golpe menos mal que ha fallado tío ese tiene un golpe fuerte tengo que poner escudo vale inactivo y golpe pero en teoría mato a este ahora este está inactivo golpe fuerte vale ahora me tengo que escudar vale ha fallado hace un golpe normal puedo escudarme otra vez sí vale perfecto tengo que esperar a que esté inactivo no tengo otra no te vas a poner inactivo amigo vale perfecto extracción no lo mato aún así que escudo no sé para qué sirve el aturdir la verdad vale me va a hacer un golpe pero me voy a hacer un escudo para que esté inactivo vale inactivo extracción y ahora va a hacer un golpe fuerte pero yo debería matarlo pues me los he cargado a todos tío la pelea acaba con todos los asistentes en el suelo derrota toda la muchedumbre furiosa manda un logro emiten quejidos de dolor fantástico abrir la puerta vale antes de hacer esto voy a ir al despacho que soy un troll yo también ah pues ya no puedo ir al despacho el chaco estaba abriendo sola panel numérico examinas la puerta hay un panel necesitamos un código alfabético hay que adivinar una palabra si algo así se te ocurre algo qué palabra habrá usado zor robot incorrecto joder no están las respuestas en el libro estoy buscando incorrecto tengo algo prueba así se llama el martillo maravilloso correcto la puerta se abre genial a ver qué hay dentro fábrica sala del molchner eso es el martillo eso parece es enorme tengo que ver cómo bajarlo date prisa antes de que el fuego llegue a esta sala o paramos el mecanismo o ni de coña llegamos al martillo ya pero es que hay demasiados botones y esta cabeza hola otra vez no humano detectado con un 66% de probabilidad es cierto puede ser que yo no sea un función si iniciada si el humano es Thor iniciar modo pausa si el humano no es Thor iniciar modo de autodestrucción ¿cómo? espera soy Thor soy Thor tranquilidad he venido a ver mi martillo que se llamaba John Mungan Mjolnir el martillo es Mjolnir eso Mjolnir analizando parecidos el parecido con Thor es del 14% no es mucho se necesitan pruebas adicionales a la derecha ves dos cables unidos a la cabeza del robot primera pregunta arrancar el izquierdo au dolor dolor mis sensores se han apagado se han apagado primera pregunta au au dolor au au madre mía la cabeza del robot comienza a sufrir espasmos el robot se apaga la verdad es que no esperaba que pasase eso ya claro dios pobrecillo pensaba que se apagaría sin más parece que tu martillo se ha dejado de mover vale voy examinas el martillo gigante de cerca ay podría haberle puesto la pila al robot lo he hecho todo muy mal de cerca parece más una pieza de fábrica que un martillo si intercierro los ojos creo que veo la silueta de uno mira es la única opción que me ha dejado el robot y si vengo más tarde lo arreglo ya para que ya para que molestarse ahora es solo un robot un personaje más mira otra vez no no hemos provocado ningún cambio vamos a acabar este libro tal y como lo empezamos primero el alquimista y ahora el robot no sé que más decirte ya qué lástima yo creo que podía haber llevado la pila al primer robot y haber hecho algo y me habría ayudado o algo y el despacho de Thor me lo he saltado madre mía pesa un huevo y medio esto y cabe ahí eso pues nada un trabajo bien hecho supongo que lo tengo que bajar abajo ¿tienes el objeto? sí pero no te par sí sí pero no te partas la espalda aquí tienes tu pago ya hablaremos vale tengo que descansar me caigo rendido madre mía todo el edificio sabe que me están llamando ¿hola? silencio ¿sigues maltratando a los personajes? ¿qué dices? has sido sin querer bueno en fin no he entendido eso buen trabajo te estás convirtiendo poco a poco en mi biblionauta favorito no me llames así ¿no te gusta tu nuevo trabajo? no decir nada lástima da mucho más dinero que esas tonterías que escribes bueno ya hablaremos te cuelga hola ¿te tienes? ah hola Vince ¿qué tal van los trabajos? nada mal gracias por hablarle de mí no es la persona más agradable del mundo pero sé de alguien que acabó ayer sus trabajos y ya no tiene esposas qué suerte y tanto estamos pensando en escribir algo juntos parece que conoces a mucha gente que acaba con esposas bueno es que las leyes de ahora o es que quizá le diste el mismo consejo que me diste a mí oye te dije lo que tenías que hacer a la policía no tendría que haberle llegado el chivatazo e hice lo que me dijiste y la policía se enteró y me condenaron 30 años mira solo te he contado lo que he escuchado vale llámame cuando estés de mejor humor ¿quieres? adiós te cuelga vaya o sea que fue un amigo quien nos la coló ¿tiene pinta? bueno pues nada es hora de dormir ¿no? pues muy bien si no se complica ahora durante la noche o la mañana lo siento ¿por qué? yo completa el segundo libro yo creo que podría haber hecho mejor lo del robot una semana más tarde basta de dormir toca levantarse ha recogido el plato por fin ah no está ahí detrás bueno es una taza ya me están llamando voy a coger el teléfono porque si no esto es una semana más tarde ¿qué le está haciendo la... ¿qué le pasa a la pared? ¿hola? silencio tengo un trabajo para ti estoy listo vale listo y preparado vas a tener que estar algo más que listo y preparado esta vez tengo un nuevo compañero y si sacamos este trabajo adelante sin problemas no sabes la de puertas que se me abrirán me alegro por ti tenemos que contentar al cliente si él es feliz yo también y si yo lo soy puede que hasta tú lo seas un poco ¿se me entiende? como ya te he dicho no lo hago por dinero lo hago por las esposas el cliente me envió un pago por adelantado y ya me lo he gastado en el despacho prepárate y no me decepciones te cuelgo madre mía vale vamos a dejar esto y cerramos el vídeo aquí ya al escritorio que va venga uff que nervios no hay información ahí pero lo veremos en el próximo episodio yo creo que podía haber hecho mejor lo del robot yo creo que lo podía haber salvado y quizá no se hubiese encabreado de estar maltratando personajes y no sé qué yo creo vaya porque si no ¿para qué me iban a dar una batería extra? y si hubiese hecho las ganzúas en vez de los alicates podría haber abierto la caja aquella que no sé qué me habría encontrado dentro y podía haber entrado en el despacho de Thor que ni siquiera ha entrado porque soy un troll y me quiero adelantar al juego pero bueno hacer las cosas por orden pero nada hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!